en este vídeo vamos a seguir hablando sobre el modelo individual en el vídeo anterior terminamos por plantear una fórmula para la varianza del monto agregado de reclamaciones en este vídeo vamos a mirar un ejemplo y en este ejemplo se van a vislumbrar algunas técnicas para cuando los elementos C y D tienen distribuciones con algo en común vamos a ver nuestro documento guía ejemplo suponga que se tienen los siguientes datos como ven esta es una tabla donde se describe que tenemos tres tipos de seguro como es el modelo individual vamos a tener un número conocido de pólizas en cada uno de estos tipos de seguro en esta columna se describe el número de pólizas en la siguiente columna está una probabilidad de reclamo y se entiende que esta es la misma para cada una de las 20 pólizas distintas y en el caso de la póliza B por ejemplo tenemos una probabilidad de reclamo de punto 05 y en el caso de la póliza tipo C para cada uno de estos 100 asegurados o en cada una de estas 100 pólizas se contempla una probabilidad de reclamo de punto 01 después en las últimas dos columnas tenemos el valor esperado y la varianza observen que para este caso que es calcular el valor esperado y la varianza del monto agregado de reclamos de todo este portafolio no es necesario conocer la distribución de C es decir del monto de cada reclamo es suficiente con que conozcamos la esperanza de C y la varianza de C y también podemos entender que para cada una de las 20 pólizas se va a tener la misma esperanza es decir 3000 y la misma varianza que en este primer caso es de 500 y para cada caso tenemos sus respectivos valores estos valores de esperanza y varianza es válido o es necesario mencionar que pueden ser estimaciones por ejemplo recordando x barra que como hemos visto en los cursos de estadística es un estimador incesgado bajo ciertas hipótesis por ejemplo que los elementos de la muestra aleatoria pues se suponga que provienen de una misma distribución así que tenemos este estimador de x barra y también tenemos un estimador incesgado para la varianza que está dado por esta fórmula es 1 sobre n menos 1 por la suma de la diferencia de los cuadrados de las diferencias de cada muestra menos x barra así que estos valores que vemos aquí pudieron haber sido resultado de una estimación de este tipo pero para efectos de ilustrar cómo se va a hacer el cálculo solamente nos interesa saber que son unos valores constantes para cada tipo de póliza vamos a ver cómo se calculan la esperanza y la varianza de ese en este ejemplo entonces tenemos un gran portafolio de pólizas este portafolio de pólizas puede ser para varios tipos de seguros o hay ciertas características que hacen fácil el poder establecer tres grupos tres subconjuntos de pólizas y a un grupo le vamos a llamar el grupo a a otro el grupo b y finalmente a otro el grupo c sin embargo todos forman parte de un mismo portafolio así que vamos a tener en mente que este es el tamaño del portafolio n y cada subconjunto va a tener un número n a n b y n c estas son suposiciones que podemos hacer para que sea congruente la modelación con el modelo individual así que vamos a ver qué es lo que dice aquí sean entonces n a igual a 20 n b igual a 50 y n c igual a 100 según lo que señala la tabla el número de pólizas en cada seguro el total de pólizas es entonces la suma de estos tres valores sabemos que el modelo individual está dada por está dado por esta cantidad y eso entonces lo vamos a poder separar como estas tres sumas de la primera para el grupo a la segunda para el grupo b la tercera para el grupo c y por las propiedades de linealidad la esperanza de s va a ser igual a la esperanza de s a más la esperanza de s b más la esperanza de s c aquí como ven estoy simplificando el decir quién es s a pero me parece que es claro que me refiero a que s a lo vamos a escribir aquí para que quede totalmente claro es la suma de c y por di pero para cada uno de estos n a elementos del grupo a y para s b y s c serían situaciones similares bueno entonces aquí en esta igualdad estoy aplicando la fórmula que ya vimos en vídeos anteriores para cada uno de estos modelos individuales digamos sub modelos individuales así que lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo los valores que tengo cu y por ejemplo en el primer caso es punto uno la esperanza es común a cada una de las 20 pólizas 3000 en el segundo caso punto 0 5 y 10 mil y en el tercer caso punto 0 1 y 28 mil y como tengo una suma de valores iguales la primera suma va a ser este producto 20 por punto 1 por 3 mil y etcétera en los otros dos casos de manera similar así que haciendo ya la operación queda un valor esperado de 59 mil ahora vamos a platicar de la varianza bien para la varianza ya copié aquí la tabla de los datos para estarlos viendo en todo momento y vamos a ver que para la varianza esta última columna va a ser muy útil como pueden corroborarlo en el vídeo anterior pues esta es la fórmula a la que se llegó la varianza del monto agregado de reclamos se puede calcular a partir de conocer el primer momento del monto de reclamos y la varianza de el monto de reclamos además de conocer pues la varianza y la esperanza de la variable di que recuerden que es una variable aleatoria bernoulli por esa razón la varianza de di pues es qi por 1 menos qi si cuando una variable aleatoria tiene distribución bernoulli con parámetro p su varianza es p por 1 menos p en este caso nuestra prueba de éxito es qi por eso es qi por 1 menos qi así que tenemos todos los datos necesarios simplemente hay que observar de nuevo lo que aquí tenemos en la solución dice s ya hemos visto que se puede escribir como s a más s b más s c y si no se dice lo contrario supondremos que las pólizas en el grupo a en el grupo b y en el grupo c son independientes así que la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas así que hay que calcular cada caso por separado puesto que tenemos valores distintos y para ir en orden así que aquí tenemos los datos vamos a revisar la fórmula en el primer caso los demás pues los van a tener que verificar ustedes poco a poco en su casa y tenemos aquí el valor de n que es 20 si se fijan la primera y la última suma las estoy aquí uniendo en una sola suma estoy ejecutando las operaciones de la primer suma y la segunda suma entre paréntesis tengo este 3000 que es el primer momento de c aquí lo tenemos este 3000 al cuadrado luego tengo 0.1 por 0.9 eso es la varianza 0.1 por 0.9 y después estoy sumando más la varianza de c y que es este valor de 500 que aquí lo tengo por q y que es 0.1 y de nuevo como es 20 veces sumar algo lo mismo pues primero hay que hacer esta operación y multiplicarla por 20 y se va a llevar se va a llegar a este valor 16 millones 201 mil aquí les dejo le pueden poner pausa al vídeo y ver las operaciones para calcular los otros dos casos las pueden corroborar en su casa y finalmente vamos a tener este valor de varianza 1029 millones 861 mil 550 bien entonces ya tenemos un valor esperado una varianza la tarea moral que no tiene calificación pero es algo para que lo intenten va a ser comprobar por simulación estocástica estos valores no entonces aquí les dejo una una advertencia un hint una observación para simular una variable aleatoria c que cumpla porque no sabemos cómo se distribuye pero sabemos que cumple que la esperanza es mu y la varianza es un valor sigma cuadrada se puede usar por ejemplo una variable aleatoria gamma alfabeta usamos una variable aleatoria gamma porque es bueno es una variable aleatoria con soporte positivo no entonces necesitamos una variable aleatoria que no tome comproba positiva valores negativos y tiene dos parámetros así que podemos plantear un sistema de ecuaciones esta es la media de la gama alfa entre beta y lo íbamos a igualar al valor de la media y luego el valor de la varianza de la gama alfa entre beta cuadrada lo igualamos a la varianza que buscamos y de ahí tenemos que estas serían las fórmulas de los parámetros de nuestra gama que vamos a usar como variable aleatoria auxiliar para resolver este problema aproximando el valor esperado y la varianza del monto agregado de reclamos de todos modos yo lo voy a resolver en el siguiente vídeo pero van a tener un par de días para intentarlo los que así quieran y